Comienza la cuenta regresiva. El próximo 18 y 19 de noviembre, miles de jóvenes rendirán la prueba de selección universitaria. Para medir sus avances, la Universidad de Talca realizará el tercer y último ensayo PSU. Serían dos meses que quedan para la PSU. Por eso es importante que practiquen, que prueben, que hagan ensayos. Y esta es una instancia que presenta la Universidad de Talca junto a CPECH para que los estudiantes puedan poner a prueba todas sus capacidades. El examen se realizará el sábado 5 de octubre en todos los campus de la UTALCA y por primera vez se sumarán tres nuevas sedes. El Liceo de Constitución, el Liceo de Gualañé y el Claudina Urrutia de Lavín de Cauquenes. Esta incorporación de nuevas sedes es precisamente porque en el transcurso de que hemos desarrollado ensayos anteriormente nos hemos dado cuenta que hay chicos que no vienen porque les queda muy lejos, les cuesta mucho trasladarse. Entonces estamos haciendo el esfuerzo de trasladarnos nosotros a las distintas comunas para poder acercarnos y que los chicos sí efectivamente puedan llegar. Para participar de esta instancia gratuita, los interesados deben completar sus datos en el formulario de la siguiente página www.admision.utalca.cl. Partimos a las 9 con la prueba de matemáticas hasta aproximadamente a las 11 y media y luego a las 12 la prueba de lenguaje y comunicación. Ya son los mismos contenidos que se evalúan en la PSU. Se trata de un procedimiento muy similar al día de la PSU, por eso entrega las siguientes recomendaciones. Y enfocarse en aquellas áreas donde sí tienen conocimiento, sí lo manejan pero están fallando en detalles, por ejemplo, en simplificar, en una factorización, en otro eje. Recomiendo eso, ver en qué estoy fallando y reforzar aquello donde puedo mejorar. Con más tiempo podemos mejorar todo, pero a estas alturas del año es más difícil. Son parte de los consejos para obtener buenos resultados en la prueba. Para muchos un proceso importante en sus vidas y que permite además ingresar a la educación superior. Gracias.